¿Qué es la candidata de Bolivia? Eso es mi dolor, mi zavia, mi incapacidad, soy el pueblo, yo soy del pueblo, soy de familia campesina, agricultora, no soy ningún diputado o no vengo de familias políticos, nada, yo soy el pueblo, basta, hay que desenmascarar a esta gente, señores. Ella violó mis derechos humanos. ¿Cómo diablos puedo yo pensar que una persona que ha violado los derechos humanos puede formar parte de semejante institución que vela acabarmente por los derechos humanos? Esta señora le inició un proceso penal a mi hijo aquí presente que tenía 14 años y no solamente se contentó con eso, apareció en público y en prensa y lo mostró en un organigrama de crimen organizado. Yo se acuerda, señor Humberto Roca, empresario, nunca político, nunca funcionario, porque esta señora, tan bonito como habla, tan bonito miente, se olvidó de que tenía que cabalmente defender los derechos humanos, porque inclusive si yo fuera delincuente yo no vengo a defenderme, vengo a procurar que a semejante institución, que es el Comité de Derechos Humanos Interamericanos de Derechos Humanos, no se contamine con semejante putrefacción. ¿Cómo usted explica o intenta reconciliar el récord, la práctica deplorable de su gobierno en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Donde sistemáticamente vota, mientras usted era la embajadora, ocho veces en contra, y este es un solo ejemplo, de resoluciones condenando a Siria por masivas y gravísimas violaciones a derechos humanos, incluso por el uso de armas químicas. Para postularse a un puesto tan importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que tener un compromiso básico con la vigencia de los derechos humanos, con la protección de los derechos humanos. He sido ministra de un presidente que ha hecho cambios en Bolivia, he sido ministra de un presidente que ha dado voz a los sin voz, si eso significa tener que escuchar todas estas cosas, no tengo ningún problema.